Gente bonita, buenas tardes, somos Jerry Vasquez, saludándolos aquí desde la carretera número 1 antes de llegar a un pueblito que se llama Couch Creek acá en la provincia de British Columbia es un poquito más bajo esta área de aquí que la de allá arriba de la carretera número 5 regularmente por aquí nos venimos cuando está muy feo la nevada por allá arriba es un poquito más largo de camino, son como 80 o 90 kilómetros más pero suele estar un poquito más caliente entonces cae muy poca nieve la semana pasada me vine por aquí pero si desafortunadamente estuvo frío por todos lados y también aquí se congeló la carretera aquí venimos, vamos para allá, para la ciudad de Calgary empezamos como a una hora y media antes de llegar a la ciudad de Canlux British Columbia voy aprovechando aquí el video para mandarle un cordial afectuoso saludo a toda la bonita gente allá de Colombia que ha estado ahí comentando a la gente de México, la gente de Irapuato, de Guanajuato de allá de donde más escribieron de Chile también, estuvieron escribiendo varios amigos de Chile de Perú, a toda la bonita gente hispana que está ahí al pendiente de los videos un cordial afectuoso abrazo para todos y cada uno de ustedes y un cordial abrazo para el amigo Daniel que también anda allá en la 5-7 en México y a toda la buena banda troquera de allá de México de toda la República Mexicana como siempre lo he mencionado y siempre lo he reiterado una gran admiración por todos los buenos operadores que hay en México de los cuales hemos aprendido mucho y tratamos de igualarlos pero pues no, no les llegamos ¿verdad? pero ahí hacemos el intento de hacer lo mejor que se pueda para hacer un trabajo excelente a cada día, a cada mañana a cada día que el primerísimo nos permite de seguir laburando pues aquí se tornó bien bonito, bien agradable gracias a Dios el panorama la semana pasada estuvo muy frío hubo mucha nieve por todos lados aquí ya está tranquilo estamos a una temperatura de 7 grados bien fresco, bien cordial bien coquetona que está la tardecita aquí en esta en esta carretera número 1 pues hay un afectuoso abrazo para toda toda mi bonita gente su amigo Jerry Vázquez como siempre deseándole lo mejor de lo mejor y deseando que siempre que siempre marche todo bonito, cordial y coquetón en todos sus planes, en todo lo que realizan en todo lo que hacen ¿verdad? siempre con los buenos deseos por ahí también nos hicieron la petición de que hiciéramos un video de los paraderos de camiones de acá de Canadá les comento que también tuvimos la oportunidad de andar en Estados Unidos un poquito también laburando por aquí de lados y la verdad es que los paraderos de camiones son muy grandes allá en Estados Unidos no se compara con los de Canadá Canadá tiene muy pocos paraderos de camiones bueno aquí en la ruta oeste cabe recalcar que como siempre lo he mencionado yo traigo una ruta fija que corre de Calgary a Vancouver y prácticamente es el lado oeste de acá de Canadá para allá para el lado oeste me imagino que también debe de haber más paraderos de camiones un poquito más grandes ¿ya? pero sí les hago mencionar que sí están más grandes los paraderos allá de Estados Unidos y más accesibles los lugares para parar aquí hay como andamos por muchos pueblitos todavía no hay mucho lugar donde pueda uno parquearse donde pueda uno estacionarse cuesta un poquito de trabajo para a veces pararnos a ir a comprar un café o algo si se llega a encontrar pero es un poquito más difícil y en Estados Unidos hay más lugares donde puedes pararte donde puedes ir a comprar un café o ir a comer o varias cosas ¿no? aquí como está un poquito más pequeño más reducido el espacio y las carreteras aquí bueno en esta zona de acá para eso se torna un poquito bien un poquito difícil y para allá para el este de ahí de Calgary a Winnipe para allá también cuando traíamos los camiones de doble caja de articulados pues sí también a veces costaba trabajo encontrar un lugar donde estacionarnos pero sí con mucho gusto con mucho gusto ahora que haya chance hacemos un video de los de uno que otro paradero donde paramos echar diésela a veces bueno mi bonita gente les mando un cordial afectuoso abrazo a todos y cada uno de ustedes que sigan teniendo un día bien maravilloso bien coquetón donde quiera que anden donde quiera que estén las mejores vibras las mejores bendiciones para ustedes para sus familias que como siempre lo he reiterado no desistan de sus proyectos no los abandonen sigan adelante sean persistentes tienen que complacerse a ustedes mismos no a la gente a ustedes tienen que complacerse haciendo lo que les gusta hacer y lo que les hace feliz les mando un cordial afectuoso abrazo a su amigo Jerry Vázquez me quedamos pendiditos para otro video y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes hay que Diosito me lo siga cuidando a ustedes y a todas sus familias aquí seguimos aplicándolo un poquito más con más ingundia con más profesionalismo con más entrega con el buen gustazo de hacer lo que nos gusta hacer un abrazo y bendiciones para todos mi bonita gente